Música Mi nombre es Johnny Purizá Cantón, soy del Cacerío de Santa Clara, que pertenece a la provincia de Hechura. Actualmente, mi cargo me desempeño como topógrafo uno de la compañía minera Miskimayo. Música Llevo 15 años actualmente trabajando en la empresa. Iniciamos con la etapa de la exploración, la etapa de la construcción y hoy en día lo que es la explotación, ¿no? Música Hemos crecido profesionalmente. Empezamos con niveles, estaciones, teodolitos y hoy en día ya estamos trabajando con drones, ¿no? Que eso nos facilita, nos minimiza los tiempos en el trabajo. Música La familia que un día se eduquen, nuestros hijos se eduquen, lo que nosotros nos hemos preparado lo poco, nuestros hijos tienen que algún día ser el doble, ¿no? Música Ha sido un crecimiento, me motiva porque acá hemos aprendido muchas cosas, nos preparamos afuera, pero acá hay gran porcentaje, tenemos acá los equipos, ¿no? Todos los equipos topográficos y con esto casi un 70% está el aprendizaje acá, ¿no? Música De verdad el área de topografía muy bueno, desde el primer día que llegué, de verdad me encantó, me gustó y hasta el día de hoy, ¿no? Me gusta, me gusta el área, me gusta seguir haciendo topografía. Música Hemos encontrado en Misquimayo una gran familia, en Sechuras somos Misquimayo. Música 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 Música